Isla TV, lo que quieres ver. El 1 de julio pasado se celebró el 40º aniversario del Liceo Centro Educacional Isla de Maiposeim. Junto a la presencia de autoridades municipales encabezadas por el alcalde Carlos Adasme, se recordó los orígenes del establecimiento que, en 1974 en la islita, era anexo del Liceo de Hombres de Talagante. Lo de los anexos es porque no era posible trasladar 200 y tantos alumnos a Talagante todos los días. Y me hicieron como que hiciera el contacto con las autoridades para que pudieran funcionar aquí en la isla los anexos. Y coincidió que en ese año se había desocupado la escuela antigua de la islita, listada el local que era municipal vacío, y ahí se instalaron los cursos. Ese fue el inicio del Liceo en la isla de Maiposeim. Dos años más tarde, gracias a las gestiones de su comunidad y el apoyo del alcalde de aquel entonces, pasó a ser un recinto exclusivo de isla de Maipose, graduando a su primera generación. Yo recuerdo que el primer curso graduado fue el año 76, el primer curso, de los cuales hay alumnos que ya son papás, abuelitos, creo. Y lo que más recuerdo de esa generación, que había que abrir el Liceo el día sábado y el día domingo, porque era su segunda casa. Aquí disfrutaban del deporte, del juego, se juntaban, y había que hacerlo. Entonces, eran generaciones muy ligadas, como dijo el alcalde, que estaban metidos. De luna a domingo. De luna a domingo, claro. El 79 recibe la denominación del Liceo C-122. En los tres años, pasa definitivamente a la Administración Municipal. Hubo reconocimientos a docentes y exalumnos que se desempeñan al interior del liceo en distintas funciones, y otros que tomaron rumbos fuera de él, como el caso de Marcelo González, magíster en pedagogía. Hoy día, al celebrar estos 40 años, me doy cuenta del camino que he hecho, el camino que decidí hacer, y que de verdad, para retrasarlo no estuve solo. Estuve con familias, con amigos, con los profesores, con los auxiliares. Entonces, ¿cómo aprovechar desde aquí y proyectarse para el mundo, la verdad? En su discurso, el alcalde rememoró su paso como ex estudiante de este establecimiento, señalando que es un liceo del que hay que sentirse orgulloso. Es un liceo que sobresale. Por ende, hay que sentir también que este no es un lugar donde solamente se venga a elegir una carrera técnica y a tratar de pasar esto por una obligación, sino que aquí hay alumnos y alumnas que se la juegan y les va bien. Y que prestigian este liceo. Hay que sentir orgullo, chiquillos, por este liceo. Hay que sentir orgullo por las escuelas de donde uno proviene. Porque aquí uno se forja. Uno se forma. Uno comparte y uno genera también raíces importantes de amistad que duran para toda la vida. En 1986 inicia la enseñanza técnico-profesional con la carrera de programación en computación para luego incorporar secretariado y mecánica agrícola. En 2001 se incorpora la jornada escolar completa, incluyendo las actuales carreras de telecomunicaciones, administración de empresas y mecánica automotriz. Finalmente en 2004 se agrega la educación vespertina y se suscriben convenios con el Duoc UC para dar la posibilidad a sus estudiantes de poder convalidar ramos y continuar en la enseñanza superior en dicha casa de estudios. Isla TV, lo que quieres ver.